Tanto si tenéis impresora 3D como si no, quizá no os hayáis planteado la posibilidad de hacer roscas con una impresora de apenas 150€. Hoy veremos algunos ejemplos prácticos de aplicación y cómo hacer el diseño partiendo de cero y adaptándose a vuestras piezas. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Pues aquí tenemos algunos ejemplos prácticos de piezas que he hecho con roscas para diferentes utilidades. Por ejemplo, en este caso, esta es una pieza de una bomba que está pensado para tubos bastante más gruesos. Y yo he hecho aquí este adaptador, que también os pondré el diseño de ejemplo para que lo podáis usar. Como podéis ver, lo he adaptado para diferentes diámetros. Y este caso es para la típica conexión de riego, que luego el tubo entra bastante bien a presión. De hecho, aquí si os fijáis, este otro ejemplo está pensado como suele ser este tipo de conexiones. Lo metéis a presión, luego si queréis podéis poner una arandela de este estilo, ¿vale? Y lo apretáis y queda estupendo. Y aquí lo que he hecho es esta pieza tan rara que seguramente si vais a una ferretería no vayáis a encontrar. Porque la verdad es que es una rosca, si os fijáis, es una rosca bastante amplia. Tiene adaptadores, pero yo quería todavía una sección inferior, ¿no? Y por no estar haciendo chapuzas y adaptando y tal, he hecho esta. Que además, fijaos como cuesta, ¿eh? La rosca encaja bastante bien. Al principio entra suave, luego hay que apretar más. Se podría dejar un poco más de holgura para poner teflón. Eso ya os dará unos consejos para que lo hagáis y se adapte un poco a vuestras necesidades. Aquí tenemos esta otra aplicación, que es una electroválvula. Y lo que he hecho es algo parecido. Esta rosca, que no sé exactamente la medida, pero yo lo que hago es tomar medidas. Y ahora voy a poner el ejemplo práctico del diseño. Tomaré la medida con el calibre y simplemente será poner la rosca, la longitud. Yo suelo poner esta parte de aquí, esta unión, pues que sea así un poco elevada, para que luego no sea necesario crear estructuras ni puentes, ¿vale? Aquí se aprecia un poco mejor. Aquí tiene esta pequeña forma así, cónica. No es la óptima, ¿vale? De hecho aquí, si os fijáis, quedan estos hilillos. Pero bueno, luego se puede poner una arandela de goma, lo que sea. O bueno, con haber puesto más, hubiese valido. Yo también recomiendo poner esta forma hexagonal para que lo podáis apretar mejor, ¿vale? Y entonces este, fijaos que bien entra. Es que del sonido, ¿eh? Fijaos cómo entra. Luego, ya digo, con teflón ya sería lo ideal. Y va a haber un periodo de ajuste, que a lo mejor tengáis que imprimir para saber exactamente cuál es la medida óptima para vuestra rosca. Pues pequeñas tuercas, digamos, de este estilo, ¿vale? Hasta que veáis que encajan bien, ¿vale? Esta, por ejemplo, ya vi yo, que es la medida que a mí me gustaba, ¿no? Luego he hecho también incluso para aplicaciones de aire, pero la verdad es que aquí os he de confesar que es bastante complejo. Pues claro, ya es aire a presión. Y aquí quería hacer, por ejemplo, un adaptador. Aquí tenemos diferentes zonas en las que se puede enroscar, ¿vale? Se puede emular esta rosca y aquí poner una conexión a lo que queramos, ¿no? Esto es, por ejemplo, una rosca del típico compresor de aire. Y aquí ya digo que es complejo que no haya fugas. Entonces habrá que afinar bastante bien, poner una definición bastante alta a la hora de imprimir. Normalmente yo a lo mejor imprimo con 0,2 milímetros o 0,3 si quiero imprimir piezas rápidas. Pero quizá aquí habrá que irse a 0,1 y una velocidad lenta y, bueno, afinar mucho. Luego poner bastante teflón y aún así puede haber problemas, ¿no? Pero siempre con arandelas de goma y afinando yo creo que es posible, ¿vale? Se pueden conseguir utilidades muy buenas. Yo os pondré los diseños tal cual para que podáis basaros en las medidas que he puesto y podáis hacer vuestros diseños adaptados. Veréis qué fácil es y qué resultados da. Porque la verdad es que yo mismo que llevo como 5 años con la impresora 3D, o más, hasta que no me lo comentó un compañero no hace demasiado ni me planteaba el hacer roscas. Por eso digo que aunque a lo mejor tengáis impresora 3D igual no os lo habéis planteado porque os pensabais que iba a ser muy complicado de hacer, que no iban a encajar y tal. Pero es increíble lo bien que quedan y la de cosas que se pueden hacer. Vamos un poco al tema práctico. Aquí tenemos esta primera pieza. Yo os voy a dejar el ejemplo y veréis como a partir de esta podéis hacer cosas parecidas adaptándose a lo mejor a lo que tengáis vosotros y quitando código y tal y cambiando pequeñas cosas podréis haceros cualquier pieza que tenga una rosca y con la forma que queráis. Hay dos librerías en las que me baso, que son las que tienen todo el núcleo del algoritmo que se utiliza para las roscas que están aquí, las pongo aquí como incluye. Por ejemplo, esta pieza que es para esta rosca, pues os vais a ver como los únicos valores que hay que tocar están aquí. Uno es radio, rosca, electro, vale, sí. De la electroválvula o en este caso la bomba. Si os fijáis, estoy midiendo ahora con el calibre, salen unos 40,46 y yo aquí el valor que he puesto es 41,5 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es radio, ¿no? Entonces yo estoy midiendo el diámetro, entre 2 da el radio. Y como podéis fijaros, aquí he aumentado de 40,52 a 41,5. Más o menos hay que aumentar siempre un pelín más. No hay que poner la rosca fija porque, bueno, al final la impresora tiene un pequeño error. En función también del tipo de configuración que tengáis, no va a ser nunca exactamente igual. Tendréis que poner un poco más para que la rosca vaya un poco suave, ¿vale? Incluso a lo mejor en este caso podría haberlo aumentado un pelín más. Pero ya podéis fijaros que simplemente he aumentado un pelín más, ¿vale? No hay una regla matemática exacta, sino que yo os recomiendo que pongáis, pues como en este caso, de 40,5 hemos pasado a un milímetro más, ¿vale? El radio de la manguera es para esto otro, ¿vale? Aquí, bueno, no está el tubo, pero esto es este valor más o menos 15, a ver, 15. Yo aquí he puesto 13, bueno, esto tiene unas formas especiales. Para que entre y se adapte mejor, ¿vale? Pero aquí, bueno, lo importante de este vídeo es sobre todo la parte de la rosca. Lo que da la rosca, lo que hace exactamente el valor de la rosca es aquí la parte de la resta y esta parte de código, ¿vale? Esto es lo que hace la rosca que se ve aquí dentro, ¿vale? Hay un valor que habrá que a lo mejor modificar, que es el pitch, que puede ser 2, 1,75, normalmente se mueve entre esos dos valores según el tamaño de la rosca, ¿vale? Pero también, bueno, vosotros podéis jugar un poco en función de las medidas que pongáis y teniendo, por ejemplo, esta longitud de referencia, viendo las vueltas que tiene, podéis jugar con ese valor y afinarlo un poco más para que al final, pues, os encaje, ¿vale? Normalmente ya digo que suele ser 1,75 o 2. El resto de cosillas casi no hay que tocarlas. Estas son funciones para desplazar, ¿vale? Aquí también, este es el hueco del tubo. Pero esto es todo el código que hay. O sea, aunque no hayáis programado nunca, ya veis que es bastante sencillo. Realmente la única parte de la rosca es esta. El resto es, pues, bueno, para tener la forma esta hexagonal, que en realidad es un cilindro en el que le pones este valor de $FN igual a 6, ¿vale? Si lo pusiera 100 se convertiría en un cilindro. Vamos a intentar. Esto que veis aquí, ¿veis? Ya se ha convertido en un cilindro. Pero no interesa porque normalmente lo querréis apretar, querréis que se pueda apretar con una llave. No tiene que ser un valor específico de rosca para que con una llave de no sé qué medida os encaje. Sino que, bueno, con una llave inglesa podáis adaptarlo y apretarlo y tal, ¿no? Eso no tiene mucha historia. Vamos a por el otro ejemplo de la electroválvula, ¿vale? Es muy, muy, muy parecido. Vamos a desenroscar y veremos nuevamente el ejemplo de la medida real y la medida que yo he metido en el código. La medida real es 20,4. Y yo he metido en la medida, digamos, que he puesto en el código, 22,2. O sea, que he aumentado bastante más que el otro. Esta rosca la he dejado yo a propósito muy suave para dejar margen para el teflón y que ajuste perfecto y no haya fugas de agua, ¿vale? Entonces hemos pasado, ya decía, de 20,4 a 22,2 que es el valor que he puesto aquí. Entonces, bueno, aquí yo suelo dejar siempre unos valores parametrizables para que podáis modificarlo. Y yo, bueno, yo mismo, para que pueda reaprovechar el código sin tener que hacer cambios en el diseño. O sea, básicamente, ya habéis visto que de esta pieza a esta pieza prácticamente no hay diferencia. Solo cambia esta longitud de aquí, quizá esto que he puesto, como la diferencia de diámetros es bastante mayor, pues lo he puesto para que sea más suave la pendiente. Y en este caso lo he puesto un poco más largo, pero la conexión esta es la misma. Solo ponerlo con tres. La parte en la que se fabrica o se genera estas muescas de aquí es esta, que es lo que es un bucle. Y he puesto de cero a tres. Se puede aumentar para que sea más largo. Ahora veréis lo fácil que es cambiando un numerito aquí para que esto sea más largo. Con tres ya es suficiente, pero voy a ponerlo, por ejemplo, para que sea un poco más. A ver si me deja cambiarlo. Solo esto, lo de OpenSCAD, disculpadme que no haya entrado en detalle. Si os gusta el tema del diseño, decírmelo, intentaré hacer más vídeos de diseño. Acabo de aumentar a cinco, a ver si lo actualiza. Esto se tiene que ir renderizando. Mira, aquí ya se ve que es más largo. Ahí se ve, ¿vale? Como ha aumentado esta longitud simplemente cambiando aquí de tres a cinco, ¿vale? Que lo que es representa el número de saltitos de estos, ¿no? De muescas. Y bueno, no quiero enrollarme mucho más porque tampoco sé exactamente si este tipo de vídeos os gustará o no, ¿vale? Si os ha gustado, queréis que amplíe y tal, pues decírmelo aquí. Bueno, uy va, ya me lo he cargado. Que sirva como ejemplo de que, aunque sean piezas funcionales, no son piezas como si fuesen de plástico inyectado como estas. Entonces, no se pueden hacer bestialidades. De hecho, aquí ya podéis comprobar lo bien que estaba a presión, que al final si lo giráis, pues lógicamente se rompen. De todas maneras, yo muchas veces estas piezas, como son de prueba, las hago huecas y eso hace que sean menos resistentes. De todas formas, ya sabéis que por el tipo de impresión, las piezas normalmente que se imprimen así, por capas, son muy sensibles en la zona de unión. Entonces es fácil que partan justo entre capas, ¿vale? Pero bueno, por lo poco que cuestan, estas piezas a lo mejor en plástico son 4 o 5 gramos, pues eso nada, son céntimos. Entonces, en comparación con lo que cuesta comprar este tipo de adaptadores y piezas en cualquier tienda de bricolaje, que igual se van a 80 céntimos, un euro o más, y que luego a lo mejor no se adapta a lo que vosotros queréis, o tenéis que comprar 4 o 5 piezas para conseguir este tipo de conversión, pues mira, la verdad es que es bastante más fácil hacerlas vosotros. Y quizá a algunos os interese hasta comprar una impresora 3D para hacer este tipo de piezas, porque pueden ser de mucha utilidad. Y bueno, no me enrollo más, ¿vale? Hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, pues como siempre, muchas gracias por el like. Si no, bueno, ponedme vuestros comentarios, con vuestras críticas y eso. Y si tenéis dudas, pues intentad resolverlas también a través de los comentarios. Y si queréis que amplíe vídeos sobre esto, pues decídmelo, ¿vale? La verdad es que nunca me había metido en temas de diseño, porque es, yo creo, bastante entretenido y complejo. Y a lo mejor a muchos de vosotros no os interesa, pero si no es así, decídmelo y encantado de hacer vídeos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.